Cacha se pitió una padeo wey Cuatro de alas Ahí está el culeo con la Vector A ver lo voy a ver Oh que wey Wendyspare demasiado rápido la Vector Me sale que el lío está transmitiendo A ver manda el link del que por que? Por Twitch? Por Youtube? Por Youtube? Del que? Del ruso? Noy del lío wey Manda el link Lucas Pero esa es la clave wey Urrela del servicio de ese wey Qué ya lo estoy viendo del celo Marcel Qué están viendo wey Wey ese es el Del que? De los ruso ahí está ah estoy transmitiendo cuando encuentras pero si ya encontré porque estoy distribuiendo a 480 porque youtube no me deja tienes que configurarlo desde el programa no lo puedo configurar para mapu del OBS es la máxima lo tienes que configurar el bitrate y la taza y la salida de la mierda el bitrate tiene que estar sobre los 2500 y la salida tiene que estar escalada hacia tenis no lo sé es la forma de que no me de lag que mierda del rubi eso bueno sube 1 o 2 videos a la semana wey y la salida y la salida y la salida va a ser el último video que vi si vos estabas haciendo experimentos con hidrógeno líquido no sé si le regalaron se compró un balde de hidrógeno líquido se compró un trabajo si gana si gana puta plata si gana puta no me quieres no me quieres no me puedes jugar con un rato la cara raro pero si lo juego yo o lo jugais vos pero el fútbol ya lo elegió pero si siempre ganamos casi siempre ganamos contra ese hueon cambia dinero hueon no me quieres como para arriba o para abajo con chato mare dije dije lucas pues ah lucas esto es tan directo si es un igual aaaah 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 no se le ganó barbita no se le ganó aaaah Ma la chau apaña ya que? apaña ahí ¿tengo al puro salt driver o no tengo mas hemos invadido en todas las partidas que jugamos hasta la gana vo' lado son pussys La gente va a ser el primero, ¿no? La gente va a ser el primero, ¿no? Yo veo el Solstrike, que no hay que tener fuego y tengo un pizurón ¡Smebula! Tiene Nebula, ¿no? ¡Es Mebula! El... El nobo de Gravity Falls que decía Samurai ¡Ay, hermano! Se quedan atrapados de una abuela Tengo el... Se lo llevaste a la cara Pobre marscalabra ¡Madre mía! ¡Mía Willy! ¡Madre mía Willy! ¡Compañero! ¡Epa! ¡No! 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 de la perra y lo bueno es que no me quitaron la botia asi que bueno igual pues que no voy a hacer un plan dale adiós voy a hacer un plan vale que bueno que era mi wey me odias falta el vara ay ay ahora si me odias falta todo abajo wey si he ganado voy para allá voy al camino ay llego el putge hay un ulti hermano yo ahi me lo he tirado como que faltaba el putge y si el putge lo habia rotado como no mate yo uuuuuuuu recharged dale mañete tengo mi tirito de nuevo y la va que... dale yo me tiro cuando teo muerto dale oh ah un chat muy ooooh la inalcidad de nuevo culiao me he roto a la mb se hace morir uuuh a嗎 uuuh nooo se lo pitéam salió? si muet para allá luke bueno se va a matar voy 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 y ya queda la kill no la veo pero tampoco esta en la vera si oh esta en la vera no va nada voy a sacer la kill esta todo es pulao esta todo es pulao esta wave pulao esta wave pula 3 exacto yoh espera tenga ulti ah, marcelo No, 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 no. Con dos no, si, dos. Con tres, la tarabina, el Tuske, y... Pero está, 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 mira, el Vista. Ay, ah, vale, el Tz, si te da mal. Y el... Oh, está el P.L. El Morphi se fue. De acá. Esta de acá, después. Ahora, aquí está el Morphi. me hicieron mierda me hicieron mierda destruy everyone and everything destruy nos a todos oh my god yes bro, I'm smoking here the time has come gold is a good conductor of course there are so good ones here I'm stuck I'm stuck ok and the death that has done I'm stuck I had a gun I'm stuck your top tower is being hacked to pieces I'm stuck 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 how are you I'm stuck this scale No, no vi nada ¿Vamos a caer arriba? Voy, voy, voy Se culiando, vamos a salir de arriba ¡Ajá! No sabía que hacer eso Me voy a sacar de caer, Tony Me están tirando de caer, Tony Bueno, no lo hice Real putge por el lado izquierdo A lo que salga de hoy Voy a jugar en la frente, tío Espérame, 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 espérame Espérame, espérame Voy a pegar la vuelta, vamos a ver el del avión Oh, debes haber ruido abajo, güey Ten 17, 20 ¿Qué? ¿Por qué te hiciste? ¿Otra dating? Como si, papá Vamos a erular la viola que enciende de los perros New Silver, no Vamos, 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 para qué vas? No, bueno No, pide esto, buen Un malo, buen Cualquier guay de esta puente de nuevo, buen Si no, bajamos mucho la vida Mira, la línea de retroceder AXE is glad that your bottom tower is not AXE's bloodline gun Noo, puta mi hijo que de Qué hueá Qué hueá, por qué te ataco, buen Eeeeh, aah, que chato Y es genial, buen ¿Qué vas a hacer? Este se estáñado todo el rato, buen Este se estáñado todo el rato, buen Este se estáñado toda esa pelea Toda esa pelea, todo esto, te dajo, buen Escalada, buen me estunearon, me estuneo el Vara, después me estuneo el hero, después me estuneo la alina y morí y murió a la alina ¿cuánto tiene de cooldown la wea? nada wea nada y lo mas probable es que el wanky se la haya tirado, no la llevo me la tiró a mi best a mi me la tiró y me llevo a mi ah, se subió la habilidad el talento eso el buen el buen no me importa we no, a ver y si, conchete a ver el buen 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 ahí se puede ¡Tenciona! ¡Tenciona, Claudio! ¿La nena? ¡Noooooo! ¡No, Dios! ¿Chiro, me voy a matarte? No, güey. Salió un clip. ¡Oh! ¡Pues, mamá! ¡Puta, el briste que le da, güey! ¿El 1-H3? Me voy a matar chico. Ah, se fue él con chico, güey. ¡Halo! ¿Qué? ¡Halo! ¡Se abandonó el árbol! ¡Halo! ¿Qué va? ¡Halo, güey! ¡Muy bien! ¡Halo! ¡Porque no aguanté! si, no hace que en Kaya no? que? me acompaño Luka voy 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 puta el bala que salió no vamos a matar un protón para no? Tienen dos malla de cuchilla wey, te tiraste los dos wey, es que tienen malla de cuchilla Que me lo conté justo con esos dos culeos wey, y el bala me había marcado quizás de hace cuantos Oye si ya, hola que tal? Hay que dar la pelea ¿Qué es el bala? Pero ya me voy a sacar de acá No, 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 no Bueno, Logan, necesitamos Necesitamos, ¿eh? Un milagre Bueno, hombre Dale No, me hizo cagar ese Si Buena, no, no, lexito que debes decir Rane de 4 lures Si, Rane de 4 lures Rane de 4 lures Dale, conchito, vale, 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 vale Buena No, mi caleta Cualquier money, cualquier nivel también Si, yo, por eso, estoy como 4 niveles Yo tengo malla Esa malla Eh... BKB Eh... Eh... A ver... Eh... Quien es la peli Y ahora me voy a sacar... Ah, bueno, a ver cuántita va Entonces me voy a sacar... Eh... Un corazón Para no matar Un poco tiempo hay para tomar La velocidad Que te la gana Y de final No marco el vara Para volver al combate otra vez Es... 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 Olero Es... Es... No lo puedes... Evitar... Es... 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 darme el farm juegando por favor despues andai delegando que yo te quito el farm julea de cuba no hay nada el pan que te quito el pan que de pan tome pan donde este se no put que aqui dale no te pe no el mejor no el mejor me revil andai con u puto hay que comprar y bueno cuanta aca el toque hermano la torre la torre es muy buena uuuh cague enteo puto no vas a darle a tu pelear weon ah ¿Crees que eres? Pensá que me iba a boi Dije ah los caramadas putiérreos Pero dije yo, no sé Me dijeron que este es el culiando Este es el mayor A diarra Vemps, play play Vemps, play play Vemps, play play Let it rain Vemps 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 Sobrevivi? No Vemps 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 Chadole no Chadole El satánico Le chale Pero si tengo la huella para que me ayude a mi estructura No, pero esa huella la va a ser un talento Soy un gran amigo, soy un gran amigo ¿Qué se va a hacer? Trying to go Award Ask me Award 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 Maybe a soul ¿Quién lo tomó? El giro Tengo Wiggite por si acaso Oh my fucking lost Diss ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pogo? ¿Cuánto ha faltado la Wailberg? 1676 ¿Qué tal? Perdón ¿A qué se lo tiró? ¡Ame! 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 ¿Venido? No, no, no No sospechoso man Pero metido me caí No, no No, no, no No, no No, no No es igual Ese es el Vara... El mani-o ¡Muele conche de tu madre! Let's go, we'll back We'll go back I got it It's ok We're getting to go back Holy shit dude AHHH No, 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 no AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Vamos a ver que brifo! ¡Ya me guíste en ganar! ¡Vamos a dar avión, Lucas! ¡Squish! ¡No se sigan! ¡Qué lejos! ¡Vamos a ver, Lucas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Lucas! ¡Vamos a ver, Lucas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Lucas! ¡Vamos a ver, Lucas! ¡Vamos a ver, Lucas! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ah! ¡Es que tío de satánico el puto! ¡Marcelo! ¡Vamos a ver! ¡Oh, bueno! ¡Que huele a la caja! ¡Bim! ¡Bim! ¡Marcelo! No, esto no se puede pegar. ¿O por qué? Tengo que pasar, no? No, no, no... ¿Por qué no se escuchamos? ¡Uhhhh! ¡Hasta toque! ¡Oh, ¡ahí! ¡Papá... Wow ¿Estás seguro? 1.40 segundos Luka llega el daño del giro Hace algo weon ¿Es verdad? Es lo mismo BKB, BKB 5 segundos ¡Oh! ¡Estoy en el aire! ¡Cheto madre! ¡Cheto madre! ¡No! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No! ¡Está toledo! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Que maldito! ¡Me hace maldito! ¡Meon! ¡Meon mío! ¡Qué otra parte culiao! El Breast no va a matar, da yo A ver si no está... ¡No te asumí Marcelo porque se va a ir! ¿Quién va a seguir ocupando el Breast? No, no, estamos todos... Daño mal... Acaguen lo de ahí por favor... No sé que tengo una guía china, entonces no entiendo lo que hice Pero... A ver, a ver... ¿La vida? No, weón, es china Es china, weón No, weón, es china No, weón, es china Acaguen Acaguen Voy a guardar para el Weaver... Falta para el Pipa Ah, falta... Ah, falta... Don Lucas, falta ahí también Acaguen... 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 Ayuda... Acaguen... Es un desgraciado... Acaguen... De abajo, el giro... El giro... El giro, el giro... deliver! Voy a... Vas a assault, que yo necesito males Que hay que tener un mauelverse... No, otra... Muy bons ripping... ¡Oh! ¡Qué buce, mierda! ¡Oh! ¡Qué buce, mierda! ¡Qué buce, mierda! ¡No, tengo cooldown! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esos... ¡Qué dios! ¡Mira cómo que río, huele! ¡Muere, guanchito, huele! Mira cómo que río... ¿Qué haces? ¿Qué te voy a apretar de mí, lina, conchetumare? ¡Vay, vay, 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 vay! Yo mucho buen miedo. ¡Yo protejo la base! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! No, 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 no. No, 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 no. Arriba, 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 arriba. Yo voy a poner el tienda, buscando. Me voy a bajar en agua. Venga, que culiado. ¡Qué me saco, hueón, tarasca? No. ¿Está bien el rascan, huele? Me pico el rascan, huele. Me... podría hacer... ... otros... ... usar algo. Tengo bien eso, algo. ¿Dónde sí? Pueblo, hay un todo ¡Debate, man! Sí, para atrás, cabrón ¡Mío, qué talío, güey! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, qué es, güey Mátate, culiado, está en la bala Estoy enterrando rápido, loco, güey Recuérdate, güey, ahí Estoy buscando un lugar donde no me velo ¡Conduct me where you will! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo ve ande! ¡Ven, ven, ven! ¡Marcando dos velocidades ahí! Oye, qué sé yo Vamos a marcar a mi ilusión A mi ilusión es marcar Necesito poner un guard ahí, güey ¿Tengo un cooldown? ¡No, no mal, güey! ¡Pues eso encima te dice! Tienes que poner alt y tu moneda Y tu plata, tu oro ¡Concha! ¡Llevo al Nacho! ¡Llevo al Nacho! ¡Llevo al Nacho! ¡Gracias! ¡Mieto! ¡No tienen guardia! ¡Es puede guardia! ¡No puedo ver guardia! ¡Pues eso no! ¡La sword debe tener aquí en mi volver! ¡Oh, no! DF, hula, tío Puedes usar el GOLDO Nooo, GOLDO cozy daño Luka, flujo hay que tener gg Pee Igual me lo hice vivo al final Si no se hubiese ido el Priestess, si abajo estábamos haciendo devoros con el Priestess Siempre hay pasqueras por lo pesquillado que le he visto Estaba entero armado, me lo hacía cagarte Por eso hace tanto daño, el segundo le incrementa la brada y donde va es invisible Con la Shadow Blade mejorada El Shadow Blade le da 150 más de daño Y con la mejorada daño puro El primero, bueno Y más encima con la Besa Si bueno, y la... Y el... Y la Desoladora igual le va a hablar Y el segundo le va a hablar Y el segundo le va a hablar Esticuló que subió un video hace 4 días y tiene 6 millones de reproducciones, joder Y el segundo le va a hablar 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 Y cuando no se hace Y el segundo le va a hablar 11 pesos, hay algo de 11 pesos pa' lo menos Es una hueá de 15, nunca ¿Quién no tiene mentirao al culado, güey? Es que al principio no molestó, pero ahora está molestando Caleta, güey ¡Nacho! ¡Oye, Nacho! ¡Ya no hace calor! ¡Qué hueá! ¡Pero si ya no tengo mentirao al culo esto, güey! Vea, me voy a meter mentirao al culo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se tos callao? ¡Nacho! 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 ¡Qué hueá! ¡Qué pasó! Es que se me alienta el precio ¡Ah, no! Ahora que estoy usando el otro teclón Esto es como un teclón de inalámbrico, güey ¡Mira ese silencio, güey! Puedo escuchar hasta el vecino abajo, güey ¡Gracias! ¿Y en la Crystal? ¿Sirve o no en la Crystal? ¡Noooo! ¡No! ¡Ningún héroe de inteligencia sirve! ¡Es que tengo que importar a la Crystal! ¡Invoker! ¡Invoker! El único que sirve es el invoker y el logre de Magic ¡Pero hasta ahí no hay logre, güey! ¡Sí! ¿Qué es lo que buscas? Es como si los culiados del equipo enemigo se pillaron pura hueá ¡Gracias a la hueá! ¿Está el giro? ¡Imagina! 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 ¡La tuve, güey! ¡Uy! ¡Hacase a... ¡No! ¡No! ¡Hacase a dañarlo! ¿Por qué no al giro? ¿Por qué no al giro? ¿Por qué no al giro? ¡Gracias! ¡Faigado! ¡Alguien! ¿Oye el Slark? Este es muy pavé el Rain Es igual El seguro de réno, no bueno ¿Es el troll? ¡One knock! ¡Es mi momento! El Rain tampoco es bueno No voy a cagar weon Pega mucho este culero No sabemos por el de mierda No sabemos por el de mierda No entiendo Este albume me mata No tenemos tanque weon Yo soy tanque El Lucas se tanquea Ya weon Yo el paf Te demanda Yo el con el Marcelo weon ¿Quién es Marcelo? El anti-mage Aaaaaaah Vaya la puta gacha Julio que tiene la corte suprema en la basura Yo me voy con el El Nacho y el Marcelo se hayan para abajo Yo me voy con el Livo Para arriba Quien sabe a mi Vamos a invadir Así que a un distancia hay un melee Y aparte el Nacho ya no hace un visible Porque queremos separarnos Así que Livo vamos para allá No ¿Cuánto ving tengo? No me sale ni el ving que tengo Ahí está 358 Concha tu madre Ya no 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 me esperes, no me puedo decir, o sea Nooo Se fue lo que Vamos a parar ¡WOW LOO! ¡No lo de agua! ¡Ahhh! Lo único que tengo que hacer, wey Se lo vipió, wey Sí, wey, lo voy a empezar, wey Se lo comió Se comió mi... ¿Qué vi, wey? ¿Está bien, pudo? Nooooo Uh, malaba anda el culeado, wey Qué wey, no hay uno Digo en que intento ver los ojos, wey Ah, wey Tengo un poco de delay Tengo más delay que la chucha Este... No El troll cual, qué wey más me sudó ¿La tercera? No, subete la... la segunda ¿La segunda? Sí Pero ahí buscó una caña, man Subete un punto toda Y después te subí la molotov O sea, el estunto, si no tienes que suberte la toda No, no, estás con el troll, no con el otro Ah Qué guileo Subete uno acá y te maxeis la segunda Sí Qué guileo Tu pasiva es la que mata, man Oh, me lo negó el lásico Puta ¿No es tú? Qué guileo ¡Qué guileo! ¡No tengo uno! Se me fue la guileo Hoy me va a matar ese guileo ¡Plecho, me too! ¡Name! 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 ¿Qué guileo? ¿Qué guileo? ¿Qué guileo? ¿Qué guileo? ¡Qué guileo! ¡Uhhh! ¡Ataque! ¡Ah, guileo que me roba la mujer! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, guileo! ¡Oh, guileo! Pensé que estaba ahí, mira, guileo ¡Divine justice! ¡Ah, tiene guardia ya! ¡Bien! Entendí la referencia ¿Por qué cuando esté a melee la segunda no no la puedo ocupar? ¡Cambia, guileo! ¿Por qué cambia? Porque va a distancia tiráis la H hacia adelante, guileo Sí, pero me sale habilidad inactiva Porque no estáis a distancia, guileo ¡Pero estoy en melee, guileo! ¡Ya, guileo! ¡Utale, guileo! ¡Cuando estáis a melee tenia un poder! ¡Sí, guileo! ¡Y cuando estáis a distancia tenia otro poder! ¡Ah, ya! ¡Ah, guapa grande! Lo que pasa es que antes estaban en el mismo espacio las dos habilidades ¡Sí, guileo! Pero ahora no No, si ahora me di cuenta, guileo Es la misma, guileo No, no he cambiado Y mejor no Falta... ¡Milana! O sea, concha de tu madre Es algo ¡Milana está bien, guileo! ¡Milana está bien, guileo! ¡Milana está bien, guileo! No, pero es que... Puse que faltaba la... No, no Esa, guileo Esa, guileo ¡Ay! ¡Plitz, Michu! No, no, ni si nada No tengo botitas ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Tienen otro hogar! ¡Ahí! ¡Cuidado, tío! ¡Flechas! Me dañe a la cuenta, ¿no? ¡Sí! No con él Tremadando para la... Tremadando para las víctimas Ya pero no hay... Tremadando para el sol Sí, puedo viajar en el tiempo ¡Era tower está bajo ataque! ¡No me he enamorado! ¡Como Jon Titor! Jon Titor Jon Titor ¡Nacho, vee, 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 Stains! No, 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 no! Hay... No, no, no... Gates? De puesta? Si, no sé cuál está en Gates, no sé quién. Y es un anime? Si. No lo voy a ver. Voy a ver... Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, chetumares! Que pena me gusta el anime, hombre. Si es el wao, pero... Qué bueno te pasa, nano, chetumares! ¡Sí! oh nada Fui lo puse por malo Así que como que dije no Es que he ultido Así que no tengo ult Se sacaron el centro Se agaché Tengo ulti Eh, yo no Se maxeo esa wea alco de culiado Que posible Cuanto valentó la cara culiado Oh, podría ir para arriba, pero no tengo ulti No, si tienes el triado No, si se lo No, le digo al Lacho No 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 Me volteo Me volteo Oh, me golpeé la flecha Está la mirada No, no No Que wea Tenía la resistencia de una pluma Que chucha Que puse wea Me voy a ir a la palca Dale, dale wea El enemigo 啊 Hasta ahí Bow Si My that's We have Evan too How has so many you Bow ện el tomismo malte a la luz ahora tengo los puestos tengo ulti por si necesitan ulti arriba está la mirana en la torre ¿crees que hay una correa? la correa vamos a la mirana Marcelo tiene WP? si WP Marcelo va mal abajo abajo cuidado quiero que venga el tumbo jajajaja dale tu KLD esta... esta enulteado esta enulte cuidado tu segunda Luka tu segunda cambia de cuerpo a cuerpo ahora lanzalo de nuevo maté WP que WP 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 se te fue WP se va se te va se te va se te va se te va no nooo noo 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 no 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 he visto cagar acabo bueno, me mató que me venía a pegar, que le creen a lo concha de tu madre falta mi agüita no subo los churrumines eso baja en cualquier armadura sí pero más que nada sirven para ver en el medio eso no yo estoy en el medio yo voy a ir por el medio estoy hecho mierda buena buena buena, tengo polvo ahí ah, pero el Lucas tiene esa a ver lo hizo cagar, no lo niegu uuuh, ganó toda arriba, herman ¿se la pitearon igual? sí pero si que estaba con usted, weuuh ah, en la torre, weuuh ah por eso yo te digo siempre, se la pitearon en la torre ah bueno no van a ser por arriba, hermano no, tí, de los polvos dale, pues para llamárselo tengo chavo vale oh, ya nos siguieron Todo lo que tenemos que hacer es... ¿Tienes polvo, Nacho? Digamos que lo que esté, sin querer Voy a poner más Y ahora tengo Ahora ya se ha ido Ahí está, ahí está, ahí está Sí, ahí está Ahí está, está acá, está acá ¡Ah! ¡Juesto al límite de la torre! ¡Al límite! ¡No! ¡Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás! ¡No, no, no! ¡Estoy súper lente! ¡Uno! Pero no, así que a mi no creo que obviamente se van a seguir ellos Pero que al nuevo, ¿eh? Este va a ser el nuevo Mueren, mueren Mueren, puta ¿Es la humedad? Uh, estoy destruido La segunda, tu primera, ulti, todo, total Chata tiene polvo O sea Se ha echado un Leia en el Doom Ya, ya Sí, 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 sí ¿Te caímos? No lo voy a caer en el Net No tiene No tiene No tiene ni nada 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 ¿Me pueden optimizar alguna torre? Muy bueno Oh, se le ha metido igual El puto de roja ¿El Neto, no? Sí, no No tiene un ¿Quieres mi? ¿Quieres un sistema? ¿Qué es lo que se muera? 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 No hay que... Hay que ser una de mana man Qué tiene de diferencia No hay que ser la culera No hay que ser la culera No, no puedo hacerse la culera Marca la de loco, aquí la matamos Bueno, eh, ya la matamos Pala la torre, ¿verdad? Dejen marcarla para que nos de... ¡Poderito! El... 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 ¿Para que de ahí puedo ver? Me acostumo Jajajaja pero no hay nada el trabajo a esas se necesitan mucho saliendo del esquí todo todo lo bien ¿Qué? ¿Bueno? No. ¡Echo de tu madre! Perfect bike. Hola. ¿Qué vas? No hay permiso, Luka. No pasa. ¿Qué pasa? Está la temperatura aquí abajo. ¿Me ayuda ahí, Luka? Bueno, ¿dónde está? Podemos limpiarla, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa? No la veo, Luka. Cuídala mucho. No. ¿Cuál es para arriba? No voy a bajar de recuperar el maldito. Creo que tienen guardia en su jungla. Esto es con el pota bomba. No se puede guardar. Mira la mirada. Vale, dale. No, 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 no. No, 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 no. Dale, cagó todo. Voy a seguir por acá. Permiso. No. 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 voy a retirar el script salgan esos script para acá hay lindas ¿maqueamos? si, si, si igual no haces un rostro entre todos, ¿no? no ese es el puro... ustedes me dicen cuándo usted si, no creo no 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 Roshan ha caído a la Radiant arriba, mira no ya está, ya está, ya está no, no, no no, está el puro, está el puro por ahí si, si, si ahí está el puro, ahí está el puro ahí está el puro, por qué no te hagas mi está ahí, está ahí, está ahí ah, pero tiene cerca de... 3 segundos, pontear ponteó la mirana, hermano o sea cuidado con eso se pillaron mi ilusión, no ¿más que el Doom? si tiene Rai bien, pero se saca Rai no me hace cagar oh oh me llego a punto, man chetumare fíjale el chato, yo me lo pido oh, sobrevivo con chetumare bueno bueno, fue lo mal que hicimos Roshan, man sí, güey quedé con... 100 de vida, güey estoy super bien mi salud está a la perfección vamos, Chile ese, ese, ese una chupita empezaron a cagar las crifas qué bueno tengo porque así se te ha condah ¡Vuelve para mí, vuelve para mí! ¡Ultea! ¡Ultea! ¡Esa, esa, esa! ¡Venle esa! ¡No salen las meles! ¡Voy a morir, güey! ¡El Dumbio le va a morir! ¡Voy a morir, güey! ¡Voy a morir! ¡Aaah! ¡No! ¡No morir! ¡Por paz! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí tolgrigiden! ¡Ahí! 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 ¡Voy aje 입 en algo! ¡Ven, ven, ven, ven! Si me saco Monkey... Monkey Bar Dale, es que nadie me sabe un poco Pero para... El Doom tiene... Rayance Ah, no Bueno, se ve el seránico, hermano Está guay, ya no hace... Seministum, ¿cierto? Ehhh, sí Está todo petador, hermano, aquí No se ve el seránico No se ve bien Shhh Shhh No estoy seguro, hermano Ah, caí Ven aquí, chate, Julio Oh, el chato tiene a gemas Oh, el chato tiene a gemas Venía antes, estoy choooooo ¿Qué juguetes? ¿Qué mierda juguetes? Pero no, no recogiste la gema Puta la wea Putate la mascarada, yo la tengo Ah, dale, dale, dale Yo no amo la gema... No, no Ya la tengo, ya la tengo Ah,... Oh, me subí 50% de evasion Y... ¿Los dejamos con los megagrepsis? ¡Megakrepsis? ¡Vamos, co! ¡Vamoslo todo, mero! ¡Déjale una... déjale una wea! La torre del enemigo ha caído, sorprendente, debido a la falta de la radiación Easy, easy Esto es el primer piteo del chato Mori López No, yo también Yo no mori Cacho Miriaron todos los tiempos, que chucha ¿Verdad? Y un juega era tan rankeado, todo juega Mala que nosotros ganamos 4 Cacho Demine Matan cero, o sea, a mi no es muy fuerte Hice casi el 4 o el triple de lo que ganó el chato En oro Dos mil cuatro veces más, pues juega Es que el chato siempre iba a matar al Nasta Yo decía, este culiado siempre le gusta rankear al Nasta Así que me lo voy a ir a matar al estilo ¿La última o se van? Ya me fui Ya me fui Yo 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 ya me fui